Solitaria Solitaria No conoce el amor Altanera, preciosa y orgullosa No permiten la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él La viquina tiene pena y calor La viquina no conoce el amor Alzanera, preciosa y orgullosa No permite la quiera consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él 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 Dicen que pasan las noches llorando por él